Escultura Radio, Ritmo 96. Comenzamos en la noche con Jessy, la tóxica oficial de Escultura Radio. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hola, mis amores. Yo siento que venimos light. Venimos súper light. Como un yogur. Venimos tranquila, como un yogur griego, sin azúcar. Venimos hoy, entonces vamos a ayudar a esta amiga, que ella quiere entender si en verdad esto que le está molestando a ella significa que ella es tóxica. No creo de entrada, pero... No eres tóxica. Vamos a ayudarla. Pues ella dice, resulta que mi marido ha tenido un sueño erótico y no tiene nada de malo, porque es algo que todos lo tenemos y es algo natural. Pero dentro de su sueño apasionado, donde incluía tocarse él mismo y mencionar el nombre de una conocida de nosotros, yo sentí mucha impotencia porque ya siento que él desea a esa persona que conocemos y siento que es un deseo reprimido que tiene con ella. ¿Soy tóxica por molestarme por el sueño erótico de mi marido? ¿Debería decirle que me molestó o simplemente lo dejo pasar? ¿Qué opinan? ¿Saben qué? Se escucha estúpido, pero ¿a usted no le ha pasado que sueñan que le pegan cuerno y se paran, molestan con esa persona y es un sueño? O sea, yo entiendo que le molesta totalmente y siento que también podría ser que le gusta. Es incómodo. Ajá, como que le gusta esa persona. Y más si tú la conoces, porque si tú dices Halle Berry, ok, mi amor, sigue soñando. Para recapitular, ella está pensando que es tóxica porque el marido tuvo un sueño húmedo con una conocida. Con una conocida. Mira, realmente entiendo que eres muy tóxica, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mejor que tenga sueños con ella que en vida real se lo haga ella. Y entonces, él tiene todo el derecho y más una amistad que regularmente él ve. Uno no, como hombre, controla los sueños. Quizás él mezcló la idea del sexo grandioso que tiene contigo como pareja con la imagen de ella de forma inconsciente. Él no lo buscaba, más se dio. Tú simplemente le dices, mi amor, sigue soñando con mi amiga, normal, tranquilo. El único problema aquí está ahí. O sea, Joan dijo un disparate. Gracias, gracias. O sea, él dijo un disparatazo, pero lo mezcló con algo que tiene sentido. Y es la realidad. El que ella se moleste, yo no se lo puedo quitar. Porque obviamente tú te vas a sentir como que, coño, brother. Como así, tú me entiendes. Pero dime tú a mí, ¿cómo te reclamo yo por algo que tú no controlas? No controlas. Porque, o sea, yo la invito a ella a que se busque unos ciertos documentarios, unos ciertos estudios que los lea, de dónde se originan los sueños. Ah, no, pero esos estudios están por aquí. O sea, dónde se originan los sueños. Y estamos hablando de algo que pasa en tu subconsciente. Y a veces tú sueñas una balsa disparate. Mi hermano, yo una vez me soñé que yo estaba tirando tiros y matando gente como un desgraciado. ¿Y quién soy yo? ¿Eso quiere decir que yo voy a matar gente como un desgraciado? No. Yo me soñé que yo era John Wick. ¿Era? ¿Entiendes? Mira, vamos, antes de seguir con las chicas y las opiniones, vamos a aclarar esta cosita. Soñar con una persona que conoces puede tener varias interpretaciones según el contexto del sueño y tus sentimientos hacia esa persona. Wow. Reflexión de tus sentimientos. El sueño puede reflejar tus sentimientos hacia esa persona, ya sea positivo, amor, admiración o negativos, miedo y ansiedad. Y sabemos que ansiedad y miedo no era. Puede ser. Puede ser admiración. Procesamiento emocional. Tu cerebro puede estar procesando experiencias pasadas con esa persona. Puede ser también. Entonces yo siento que... Es muy amplio, Jessy. Sí, claro. Hay muchísimo más. Tú te puedes quillar por lo que tú quieras, pero mi hermana, lamentablemente, nunca lo sabremos. Y vuelvo y repito, eso es algo que pasa en el subconsciente. Puede la gente, claro. ¿Me entiendes? Todavía están estudiando los sueños. Yo creo que ella hizo muy bien al no levantarlo en el momento. O sea, te admiro, amiga, tu capacidad de aguante porque yo no sé. Yo hubiese estado buscando primero con qué era que yo le iba a levantar. Espérate, ahí nos frenamos. Él estaba dormido mientras gritaba el nombre de otra mujer. Sí, y se tocaba. Su galleta. ¡Ay, Cris! ¡Ay, Cris! ¿Te imaginas que...? De una mujer que tú conoces, tú te imaginas, ¡ay, Fiorella! ¡Ay, Fiorella! Y tú... ¿Tú me entiendes? Yo te la presenté a Fiorella en el coro y tú dos noches, tres noches después, tú estabas ahí, Fiorella, malo. No, mira, no, no. Hay cosas. Espérate, espérate un momento. Espérate un momento. Hay tanta forma, dale. No, espérate un momento porque yo estaba como que bueno, un sueño, una cosa. Pero yo no sabía que el hombre estaba gritando desbocado el nombre de la chica. De una conocida. ¿Quién se conoce? Perdón, amor, como que ahora fue que caí. Yo también caí ahora. Entonces, no me parece algo que yo hubiese tomado como tan chilling. Espérate, Joan. ¿Por qué no? Amor, ¿cómo tú te sentirías si la mujer que duerme a tu lado, de repente está vociferando el nombre de otro hombre que incluso tú conoces? ¡Ay, Elie Pinal! Porque si... No, espérate, Elie Pinal no. Elie Pinal se ve con nada. Dime, dime, sigue. Si, por ejemplo, la persona dice de que, ¡ay, Jacob! Y nadie conoce a un Jacob cuando viene a ver una serie que ella está viendo, un Grey's Anatomy, una vaina, y tú dices, bueno, les volvió loca la mía. Pero si dices que Pedro, y Pedro es el delivery, que siempre va a tu casa a llevar los botellos. ¡Demones! ¡Estás completo! Claro que tú no sabes. Entonces, ahí como que, ¡wow! Entonces, porque a veces yo he tenido sueños de cosas. Una vez yo me he soñado hace muchos años de que alguien me robó un beso, y yo me levanté y dije, ¡oye, esa lo que era! Y a mí lo que me dio fue risa, y nada de deseo, y nada de como de sabor con eso. Pero si yo me despierto, dije, ¡ay, qué rico que Juan Pérez me robó un beso! Es diferente, y él se lo estaba saboreando. Y se estaba tocando. No, no, porque tiene lógica el sueño. Pero es que si Feli no puede controlar eso. No, es que ella está bien y lo entendemos. Ella le preguntó a él de qué era el sueño. Esa es la pregunta que ella nos hace a nosotros, que ella debería hablarlo con él. El hecho de que ella diga, ¡ay, Jessy! ¡ay, Jessy! Hay varias formas de interpretar. Ajá, interpreta. Interpreta, dale. El pana está en el inodoro, sufre de estreñimiento, y la tal Jessy es la que le va a pasar el papel de baño. ¡Ay, Jessy! ¡Ay, Jessy! ¿Quiere el papel de baño? Nadie dice eso con esa voz. Tiene estreñimiento. Yo hago una pregunta. Una pregunta. Tú te estreñíos. ¡Dos! Tú pides el papel de baño. ¡Dos! 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 Quizás él está siendo operado en ese momento, y la doctora se llama Jessy, por ejemplo. ¡Ay, Jessy! ¡Ay, Jessy! ¿Y no estaría bajo anestesia? ¡Ay, Jessy! ¿Eh? Claro. Ella entendió que tenía un sueño erótico y lo dejó, hasta que mencionó el nombre. Ella es demasiado dura. Ella es muy bacana. Yo no lo voy a decir. Que llegara hasta allá. Pero acá me pregunta. ¿Cómo ya sabía que él estaba... Porque se estaba tocando y tal vez lo tenía duro. Ah, porque él se estaba... El diablo. Claro, porque tú sabes, yo. Oye, mira, cuando venía a ver, él no estaba soñando nada. Sí, pero ¿y entonces? ¿Por qué uno sueño que a uno le salen que son bacanos? Tú no puedes interrumpir. Sí, pero... ¡Ah! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! Como yo controlo mi sueño... Ve, acuérdate allá y menciónala en tu casa. Mi amor, que es que yo no controlo el sueño. Ah, claro. Si tú, en la relación sexual íntima de nosotros, tú no mencionas el nombre mío, que soy tu esposa, tu pareja. Si tú no estás diciendo de que usualmente, ay, cristal, cristal, cristal. ¿Por qué vas a decirlo cuando estás teniendo un sueño de otra persona? Son cosas que pasan en el subconsciente, querido. O sea, es que ustedes... Pero si eso pasó en el subconsciente, va a pasar en el consciente. Es que ustedes son negativos. Déjense de eso. Déjense de eso. Es que ustedes están... O sea, donde yo... Yo no estoy... De nuevo, yo no le estoy... Yo no le estoy... Yo no le estoy acostumbrense a llamarla por el apellido. Y yo no... Yo no le estoy quitando sus razones para molestarse. Ajá. Lo que pasa es que la forma en la que ustedes están reaccionando y las opiniones de ustedes es como que él tiene control del maldito sueño. No es que no le estamos echando la culpa. Estamos... Y ella ni siquiera lo despertó. Si no... Conchale, ¿por qué tú estás pensando en esa chica? Caballera, que no lo están pensando, entiendes. Si estás pensando y lo tienes duro. Yo no estoy mirando. ¡Duro radio! Yo no he visto gente más inteligente. La ven como madre. Dime. No te quieras librar. Dime, mi amor. Cuente. A ella hay que darle el premio de la manejadora del año. Oye a la otra. Sí, tiene manejo. El almohadazo hubiese estado ahí al pelo, mi amor. Mira. Lo almohadazo y codazo. Loco. ¿Pero con quién es que tú estás soñando? ¿Tú te estás volviendo loco? Yo lo estoy viviendo como si fuese yo, mi amor. Yo le hago un hoyo bajo el ala en la cotilla. Yo también, mi amor. Conchale, que no es lo mismo que tú digas carojo. Que tú digas de qué esco a ti. Gracias, mi amor. Vamos a ver que eso sea una cena segura. Mira, pero esa muchacha lo cogió al pecho. Sí, sí. Repira, repira. Sí, ella como que será vivió. Dicen aquí en el live de YouTube, Giancarlo. Yo creo que lo de Jessy no es un personaje, ¿no? Y dice aquí también. ¡Ay, no duda! Dice aquí otro caballero. Dice, ni dormir uno puede, tranquilo. Sigue leyendo, sigue leyendo. Duerme, pero no sueñes con ella. ¿Cómo? Yo lo controlo. Sigue leyendo. ¿Cómo te llames? Porque tú la deseas. Oye, diablo. Ahora es increíble. Dice Rosme te espera. Ahora es increíble, Rosme. ¿A dónde? Ahora es increíble. Yo espero que sea en tu casa. Y no allá abajo con un palo. Es increíble que el hombre, como dice él, wow, ni dormir uno puede, ¿verdad? Ni dormir pueden ustedes sin ser infieles. Hasta dormiendo son ustedes infieles. Oye, increíble. Ok, mira, una pregunta tú. ¿Cómo que tú te llamas? Eso mismo. Sí, esa misma. Una pregunta. Una respuesta. ¿Cómo diablo yo he visto soñarme con una gente? ¿Eh? ¿Cómo? No te gastes. Porque, óyeme, yo le he ido. Sí, sí, no, no. Yo creo firmemente. Te voy a decir cómo. Que los sueños son un reflejo de tus miedos o tus deseos. ¿Tú le tienes miedo a esa mujer? ¿Eh? ¿Le tiene miedo? No creo. Entonces tú la deseas. ¿Cómo tú habita decir nombres de gente rara que no son tu esposa? Debes estar deseando mujeres que no son las suyas. Ok, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no te soñas una loquera que al otro día usted pregunta qué diablo fue lo que yo me soñé? Exacto. Pero eso fue lo que dije al principio, amor. Que si él hubiese tenido una reacción como de que, oye, ahorita es de sueño, no se pone a disfrutarlo el sueño. Pero que él lo está disfrutando durmiendo. No. Nadie sabe si ya él lo disfrutó lo que se está soñando. Es que el problema está. Señor, una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de todos sus sueños? Porque hay días que yo me levanto. No, y tú no te acuerdas. Yo duró semanas que yo no me acuerdo de los que sueño. Ni yo. ¿Me entiendes? Yo recuerdo los otros días que me... Vuelvo y repito, me soñé que estaba dando saco de tiro. Y después de un momento a otro, yo estaba operando a una gente como que yo era doctor. Oye, qué sueño del cojollo. Y sin embargo hay unos sueños que tú lo ves bien claro. Está bien, mi amor, pero vuelvo y te repito. De nuevo, yo no te quito tu razón de molestarte. Porque si a mí me pasa algo similar, tal vez yo me moleste. Lo que yo te estoy diciendo a ti es, mi amor. Conchole, ese señor está durmiendo. En pandemia yo recuerdo que yo tuve un sueño. Es raro yo tener sueño húmedo. Pero yo me coloco en pandemia. Yo siempre voy a recordar ese sueño. Wow, lo que queremos saber. Porque ese sueño húmedo, Eric, yo me levanté o yo sentí en mi inconsciente que yo estaba penetrando mi cama. O sea, era como que yo estaba supuestamente con una gente teniendo sexo. La mañana estaba intensa. Y yo sentí que mi cuerpo se movió. Yo tenía una erección. Entonces, en verdad lo que dice Cris. Claro. En ocasiones, tú puedes tenerle miedo a algo o tener el deseo oculto de algo. So, la tóxica en este caso quizá tiene razón. El tigre tenía deseo a la amiga. Claro. Y se lo soñó y lo deseó. Y se ha masturbado pensando en ella. Y ha dado tanto gusto en su mente que se lo sueña. Pero entiendo que tú sabes que él dijo que los sueños se olviden. Y yo una vez leí eso. Como que el 80% de los sueños después de 5 minutos de haberte despertado ya se te olvida. Entonces, ella la tenía que despertar con un almohadazo y preguntarle antes de los 5 minutos para que no se le olvide. Con un vasito de agua. Aunque ese sueño está fuerte porque cuando un sueño es fuerte, yo me he despertado. Cuando tú vienes a ver, él le preguntaba, ¿para qué te estás soñando? Y él dice, yo que estaba peleando con un paro mío. Yo me he despertado llorando de un sueño y me acuerdo de ese sueño exacto. Cuando es un sueño así como fuerte que me despertó llorando o algo así, sí me acuerdo perfecto. Sí, no se acuerda. Hay algunos que sí. Con detalle y todo. Pero es un sueño estúpido también porque yo una vez me soñé que estaba en un barco de piratas del Caribe. Y me levanté diciendo, amárralo ahí en el muelle, el barco. ¿Y te acuerdas? Sí, porque hay cuernos, hay sueños que tú te acuerdas. No, tú sabes que, si acuerdas de estas mujeres, te hay que pelearte porque tú estás loco de tu cabeza. No, 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 no te lleves de Chris. Aló, dime. Tú vas a estar bien si no mencionas una pirata que yo conozco, tú vas a estar bien. Es lo que muchos jóvenes. Dime, ¿qué opinas? Oye, ustedes las mujeres, por eso es que hay gente que insista a la violencia, pero ustedes, la mayoría de las mujeres, insistan a los cuernos porque si él se estaba soñando con eso, déjalo tranquilo. Pero ella lo dejó, ella le está preguntando a sus amigas. No, no, pero es que ella no debió de dejarlo por eso. Ella no lo dejó, mi amor, ella lo dejó dormir, Dios mío. Yo no te hubiese dejado dormir. Míralo ahí, gracias, caminero. No, tú prende la cama y candela. Enviamos la casa, caminero. Cuéntame, Chris. Tengo datos y hay que darlos. Vamos, adelante. Hablar mientras se duerme es a veces señal de una afección más grave en los adultos. Sí, gracias. Las etapas del sueño se caracterizan por ser movimientos oculares rápidos, REM o REM. ¿Entienden? Entonces, durante el sueño, REM, el cerebro paraliza todo el cuerpo. Oye, como el asunto. Oye, la cosa. Excepto los músculos que controlan los ojos y los órganos esenciales para la respiración. Durante este tipo de sueño también se sueña. Entonces, cuando una persona realiza movimientos intencionales. Era el sueño. Con el pene, mira. Es el misterio. Con el pene no se respira. No. Eric, escucha. Cuando una persona realiza movimientos intencionales. Como hablar o caminar durante el sueño REM, la parte responsable del cerebro, la parte responsable de restringir el movimiento muscular ha dejado de funcionar correctamente. Eso quiere decir que usted está en control, está semiconsciente. Sí, lo dice aquí. Lo dice, lo dice. Lo dice la ciencia. Está consciente, mi amor. Espérate, está consciente del uso de tus músculos. O sea, que ese músculo del pene y de la boca se paró y se puso a funcionar. Ese hombre estaba semidepiento. Es un semicuerlo. Cree. Listo. I rest my case. Cris. 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 Muy bien. Cuerno. Permíteme el celular. Bótalo. Con la fuente donde tú buscaste la información. No, no, no. Ya, no se vale. No, espérate, espérate. Déjame ver. Ya, Eric. Pero déjame verlo. Se me acabó el paquetito. Déjame leerlo. Ah, ¿por qué no me deja leerlo? Se me acabó el paquetito. Oye, porque entonces, para que tú veas lo que se llama manipular una información, recuérdeme, el micrófono es una herramienta poderosa. Tú no puedes estar hablando she aquí, porque ahí lo dice bien claro. Ahí hay un problema de un mal funcionamiento. Y tú te estás agarrando de un mal funcionamiento, ¿verdad que sí? De algo que está fallando en el cuerpo o en el cerebro de esa persona para decir que él estaba consciente. No. Habla de un mal funcionamiento, pero no dice que él está consciente. El mal funcionamiento es, oye, ¿por qué, Eric? Porque usualmente cuando estamos dormidos, no fuera de relajo ya, debemos de estar sin esa movilidad, paralizados, el sueño REM. Entonces, se habla de mal funcionamiento de esa parte del sueño. Quiere decir que tú estás semiconsciente en el uso de tus extremidades y músculos. Es como cuando tú te paras con ámbulos. Pero espérate, pero espérate, pero espérate. Semicuerno. Pero espérate, pero espérate. Semicuerno. Una cosa es que tu cerebro se mantenga semiconsciente mientras tú estás dormido. Y por mantenerse semiconsciente hay funcionalidades que no se bloquean. ¿Verdad que sí? Y otra cosa es que tú estés consciente. Ajá. Cuando tú estás consciente. Como el lápiz. Tú estás en plena, exactamente, como el lápiz. Cuando tú estás consciente, tú estás en plena capacidad y en plena uso. Y eres responsable de los movimientos y de todo lo demás de tu cuerpo, a menos que tú tenga un problema. Claro. Entonces, ustedes están utilizando un problema que tiene ese muchacho que se queda, tal vez. Porque él está semi. No, ok, pero semiconsciente no quiere decir que él está consciente. Como cuando tú estás sonámbulo, tú abres la nevera y te echas agua. Tú no te tiras por el balcón. Es que vuelvo y repito, sí, pero los sonámbulos no recuerdan lo que pasó. ¿Tú sabes por qué? Puede que él no recuerde. Porque su sistema nervioso, tal vez, está funcionando. Eso fue un cuerpo inconsciente. No fue un cuerpo inconsciente. Ay, los hombres siempre dicen esas cosas. Diablo, pero es que ustedes no pueden ser tan, ustedes no pueden ser tan. Es que yo no lo puedo creer, que ustedes de verdad estamos teniendo esa conversación. Se quieren cambiar el programa ahora. Yo no lo puedo creer. Quiero decir que incluso, señores, o sea, la verdad es que eso hasta ustedes lo sufren, es algo ya que ustedes tienen neurológico. El cuerno. Ser infiel. Sí. Es neurológico, está ya en el cerebro. Si el boca fue que lo traicionó, ¿qué hacemos? Si él no decía el nombre. Si él no decía el nombre, tal vez ella lo veía con la erección y no decía nada. Cultura, ustedes que ir y busquen Google, dime. Buenas noches. Buenas. Hola. Mira, yo quiero dar dos puntos. Ok. El primero, el problema. Llama al discrim primero. Pero eso puede venir también por un caso de estrés. Ay, quizás. Cuando tú te acuestas muy estresado. Claro. A veces tú no te desconectas totalmente. Y segundo, eso de que están diciendo que esa mujer, que ella tiene una capacidad de aguante, no es capacidad de aguante. Si ella lo hubiese dado, ¿qué le garantiza a ella? Que él no se hubiese soñado que fue el marido que le encontró, le dio un pecozo. Claro. Claro, ya lo que debes investigar ahora. Gracias, mi amor. Para resumir mi punto, mira, sencillo. Ni siquiera me sentía a buscar un estudio, una vaina larga, no. Charge y PT, inteligencia artificial. La pregunta fue la siguiente. Si alguien habla dormido, ¿está consciente? La respuesta es rotunda, no. Cuando alguien habla dormido, no está consciente. Este fenómeno conocido como somniloquía ocurre durante el sueño. Somniloquía. Somniloquía como tú quieras. Sí, verdad, le puse un acento en la ahí donde notaba. Entonces, en fases tanto ligeras como profundas, aunque las personas pueden pronunciar palabras o frases, no están al tanto de lo que dicen ni tienen control sobre su discurso. Esto se debe a que su cerebro está en un estado de descanso o en transición entre diferentes fases del sueño, lo que puede generar reacciones verbales involuntarias. ¿A eso a qué me refiero? Semidormido quiere decir, ok, nítido. Claro que es involuntario porque él no lo quería decir. Una parte de su sistema nervioso, acúzame, una parte de su sistema nervioso está funcionando mientras se supone que él está dormido, pero hay una parte que está todavía shut down, manita. Claro, pero eso no quiere decir que él no lo desea. ¿Por qué no hay otro nombre? Eso es como el borracho. Eso no quiere decir que él no lo desea porque él lo dijo durmiendo, sonámbulo. Le dio calor. Él lo desea. No estamos debatiendo tu opinión. Tú estás durmiendo y tú dices, me gusta el helado de fresa. Tú te levantas y realmente tú lo odias. No, mi amor. Caballera, vuelvo y repito que no está consciente de lo que está diciendo porque está durmiendo, señora. ¿Usted no me está viendo? No. Pero él lo quiere, lo desea. Es que no quiere. Es que su cuerpo lo dejó salir. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Su cuerpo lo expresó por él. Ay, Dios mío. Si tú te levantas a la nevera, sonámbulo, a buscar jugo de naranja. ¿No te gusta el jugo de naranja? De guayaba. Te gusta, pero tú no estabas manejando tu cuerpo para que fuera a buscarlo. Ok. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que tú estás utilizando la ciencia, tú estás utilizando los hechos para simplemente defender las raterías de mentalidad tóxica que tú tienes. No, pero ve. Tú estás utilizando la ciencia para defender un cuerno durmiendo. Pero ¿cómo le pegó a los cuernos? Estaba durmiendo en la bella. Ven a tu casa. Ven a tu casa y sueña con Jessy. Ven, dile, ve donde Andréa y dile, ve. Oh, el diablo. Diga. Consciénteme, consciénteme. Una maldita madre. Hasta yo llevo. Hasta yo llevo. Mira, mira, si tú sueñas, dije, ay, Jessy. Ay, mira, después de que del programa. Miren, déjenme de relajar con eso, que el señor reprenda todo espíritu de madre. Que el señor reprenda. ¿Sabes por qué? Porque ahorita con esa discusión, como le estaba oliendo la cabeza, se le queda eso en el subconsciente. Ay, sí. Lo dice en el sueño. Porque eso fue lo que le pasó al tipo. Parece que antes de llegar a su casa, le estaban mencionando. No, 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 ¿sabes lo que acaba de pasar en mi subconsciente hoy? En mi subconsciente yo voy a decir ratrera. Eso es lo que yo voy a decir en mi subconsciente. Mejor di eso, mejor di eso. Loca vieja. ¡Aló! Aló. Ella tiene la cuestionante de si su esposo desea a la amiga. Sí, gracias, mi amor. Déjenme decirle lamentablemente que la mayoría de veces uno tiene fantasía con las amigas, las primas. Gracias, mi amor. Y hasta las hermanas de la... Exacto. Es una realidad. Un hombre serio que dice la verdad. Gracias, mi amor, por tu llamada. Es que es la verdad. No podemos quitarle eso ahora. Que la chica reaccionó, no reaccionó en el momento. Hay que dársela a ella, porque ella se portó bien. Ella no hizo nada mal. Entonces yo entiendo que ella no es tóxica. Yo no tengo esos problemas. Gracias a Dios, mi esposa no tiene el mal. Mira, de molestarse. Ni amigas. De molestarse. ¿Qué mujer no se molestaría? ¿O qué hombre, Joan? Honestamente. Sí, se molestaría. José Luis, el que vino a arreglar el aire. ¿Eh? Sin camisa. No, no, mi mujer ronca nada más. No, pero precisamente, si siempre ronquí ese día mencionó a José Luis. ¿No le vas a preguntar? Yo le voy a preguntar a quién, José. A ver, le va a preguntar. Espérate, espérate. Que volvió la inteligencia artificial. Oh, dale. Sí, que todavía ve, que estoy finalizado. Oye, lo que dice aquí. Yo lo puse a la inteligencia artificial, ya que estamos en una disyuntiva tan grande. Cris, hablando de disparate, ¿qué dijo? Soñar con una persona que no es mi pareja me hace infiel. Dice aquí, soñar con una persona que no es tu pareja no significa que seas infiel. Los sueños son manifestaciones de pensamientos, recuerdos o emociones que el cerebro procesa mientras dormimos. Y no siempre tiene un significado literal ni reflejan deseos conscientes. En muchos casos, las personas o situaciones que aparecen en los sueños pueden simbolizar algo más como emociones o cualidades que asocias con esa persona. Además, es común soñar con personas que conocemos o con las que interactuamos, lo cual no indica necesariamente una falta de compromiso en la relación. Para que busque mejor, para que le deje el mejor comando. Es normal tener una erección pensando, mencionando el nombre de otra persona mientras dormimos. O búscame eso ahí. Búscalo mientras yo digo. O que me volate la erección. Es normal tener una erección. Sean, mientras duermo pensando en otra persona. Sean, Sean y Pity puede dar respuestas impresas. Sí, puedo dar respuestas impresas. Ay, gracias. Ay, gracias. En tu boca, Eric. Búscame esa erección ahí, por favor. No borre, te estoy viendo borrando. Sean, JPT, ¿cómo se dice? GPT. Sean, GPT. ¿Qué dice aquí? Yo lo hice en inglés, JPT. Tú supuestamente lo estás usando y no te sabes el nombre. Dale. Lo dispones tú y lo acabos de cargar, ¿sabes? Tecnología en manos indígenas. ¿Es normal tener una erección mientras sueño con una persona que no es mi pareja? Ajá, muy bien, me gusta. Vamos a ver qué dice. Ok, espérate. ¡Léelo! Este contenido puede violar nuestro término y condicionado. ¡Mándala, porro! Sí, es completamente normal. Las erecciones durante el sueño, conocidas como tumescencia, peneal nocturna, son una parte... Peneal. Peneal fue lo que dije. Sí, sí, sí. Peneal nocturna, son una parte natural del ciclo del sueño y no siempre están relacionadas con el contenido del sueño o con el deseo sexual. Estas ocurren principalmente durante la fase REM, movimiento ocular rápido, del que habló mi amiga Cris, del sueño y son una respuesta fisiológica natural en el cuerpo. Soñar con personas que no es tu pareja también puede provocar una respuesta física involuntaria, pero no refleja infidelidad ni deseo consciente. Las reacciones al cuerpo durante el sueño son a menudo automáticas y no necesariamente tienen un significado emocional o psicológico específico. Gracias por la pregunta. No necesariamente. No necesariamente. Hay un margen ahí. Tienen un significado, un pequeño porciento. Te va a agarrar del margen. Un pequeño porcentaje de que sí. Tú te va a agarrar del margen. Bueno, pero está ahí. Tú te va a agarrar del margen. Dicen, no necesariamente. Martes tóxicos, cerrando bien aquí hasta inteligencia artificial sacamos. Se me va a salir los puntos en el diente, se me van a abrir. No pensaba en el dolor este ratico, ¿viste? Vamos a una pausa. Gracias, Jessy, por sacar de sus casillas a Eric, a Chris también, por sus informaciones tecnológicas, a Fiorella por la corrección de que ChatGPT no siempre da la razón. Ajá. Así que vamos a una pausa, no te mueves, seguimos calentando tu tonight. ¡Suscríbete al canal!